Música Hola Sibenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET MVC5 Práctico utilizando C Sharp, que sigas a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en este video íbamos a terminar de dejar operativa la parte de modificar Vamos a hacer algo Cibernauta, aquí en la parte del incluir, nosotros le colocamos un br Si nosotros le quitamos este br y dejamos el div, ve lo que va a pasar Va a salir uno a continuación del otro, cierto, es lo que debería en teoría suceder Vamos a irnos aquí a la parte del incluir, vamos a revisarlo, porque vamos a usar unos estilos Ok Entonces Revisemos allí Sale uno a continuación del otro, ve como sale Igualmente modificar Lo vamos a dejar así provisionalmente, ok Tenemos modificar Tres Y ahí sale De la misma forma Vamos a ver como modificamos eso, pero al final del video Trabajamos con la parte del controlador Aquí en modificar Esto es muy similar La parte del modificar O bueno, no muy similar, sino en realidad Hay que utilizar acá Parte de este código Porque aquí no vamos a utilizar recuperar ID Ok Vamos a ver como hacemos aquí Con esto Último amigo Esto lo vamos a utilizar Vamos a ver aquí Esto se debería llamar modificar también, ok Ahora vamos a analizar esto aquí Aquí No voy a utilizar el first or default El order by descending Nada de eso Si no voy a utilizar lo siguiente Amigos Repositorio Punto Aquí tengo A Editar Exactamente Y le voy a pasar A la variable que es amigos Esta que ves aquí Voy a crearme mi variable Xamigos Igual amigos repositorio Punto Retornar lista Y voy a retornar View index Xamigos Vamos a ver Si en un primer momento Ya con esto Realizado Puede funcionar Vámonos entonces Vámonos entonces A la parte del Index Vamos a ejecutar Y de ahí llamamos a modificar Ok En caso de que no modifique Tendríamos que revisar La lista Que hicimos aquí en el repositorio En la zona de editar Esta parte de acá Vamos a ver si esto funciona Nos vamos al navegador Ya vamos a modificar Modificar 3 Que sería Pedro 35 Vamos a cambiarle Pedro 33 Decimos modificar Y me está dejando Pedro 35 Si yo le digo Modificar 2 Y le cambio A María Por María Mercedes Le digo modificar Me deja María todavía Entonces no me está funcionando Como yo quería Vamos a revisar aquí En el editar A ver Amigos controller Esto está bien Pero esta partecita aquí Es la que no me convence Vamos a ver Yo tengo que modificar Amigos First A ver El id no lo voy a modificar Porque es oculto Ok Pero si podría modificar Nombre Y decirle Que es igual A la variable Que estoy pasando Punto id Es correcto Tengo acceso A estos campos acá Vamos a ver Esto aquí no me cuadraba Desde un principio Dos maneras Vamos a ver Si esta partecita aquí Es lo que nos puede Solventar la edición Luego Luego Lo que hacemos Es verificar La El formato De la salida Edad Ok Guardé Vamos nuevamente El index Estamos llamando A modificar Vía url Ok Pero igual funciona Vamos a llamar A modificar Número 1 Milena 78 Vamos a colocarle Milena 77 Y le decimos Modificar Ahora si Ve Vamos a trabajar Con María 2 María Y cambiamos El nombre Mercedes Modificamos Aquí está María Mercedes 51 Y a Pedro Vamos a cambiarle También Hacer una modificación Pedro Pedro Pablo 42 Pedro Pablo 42 Entonces Allí está funcionando Perfectamente El modificar ¿Qué va a pasar? Que no tenemos Ahora Sin el BR No tenemos El formato De salida Como Lo queríamos Pero Podemos hacer algo Mira Aquí En los Dev Podemos utilizar Una clase Una clase Bootstrap Label Perdón Disculpa Aquí tengo que cerrar Aquí me da falta Otra clase Pero Para El de abajo Al editor Vamos a cerrar Primero aquí Aquí tengo El En este caso No tenía que colocar un Class Label Si no Aquí sería Con los Atributos De Bootstrap El input Correctamente En este caso Sería un input LG Vamos a colocarlo así Este es con intención De ver De ver Cómo se comporta Ok Esto va aquí Y aquí Porque ya la parte De Que corresponde A El incluir Y el modificar Está funcionando bien Cierro aquí Cierro aquí mi div Abro acá el otro div Class Input LG Vamos a ver Cómo se visualiza Con esto Y aquí podemos Incluso utilizar Una clase BTN Default Aquí tenemos también BTN Info LG Link Primary Sussex Podemos colocarle Sussex Porque se ve el botoncito Verde Vámonos entonces Al index Y vamos a Modificar Para darle Un poquito más De estilo visual A lo que es La El formulario Como tal Vamos a Modificar 3 Y aquí tenemos El Pedro Y 35 Pero no me está saliendo El label Ok Sale el botoncito De modificar Vamos a ver Vamos a ver Un momentico Acá El label Vamos a revisar Aquí un momentico El label No se me está mostrando El label Creo que aquí es Control label Algo así Un chancecito Allí Label Digo Control Control label Aquí lo tengo Este si estoy seguro Que va a salir Va a salir arriba Con un estilo Ya de bootstrap Ok Vamos a ejecutar nuevamente El index Esto es para irnos Acostumbrando A realizar Unas salidas Mejores Y visualmente Más agradables Ok Con las ventajas Que tenemos Con bootstrap Aquí tenemos Nombre María Edad 51 Modificar Entonces Vamos a hacer Lo mismo Para la parte Del index Y luego Continuaremos En el próximo video Es decir Esta partecita De acá Esto de aquí Nos lo vamos a llevar Hacia La parte Del Incluir Quise decir No del index Sino Incluir Tenemos Todo igual Solamente Cambiamos La parte De Incluir Ok Acá Obviamente Tenemos que cerrar Como debe ser Ejecutamos Nuevamente Y vamos a llamar A incluir Incluir Y ahí tenemos El formulario De incluir Con El formateo Bootstrap Ok Prueba 33 Incluir Aquí está Prueba 33 Incluir Incluso aquí Pudiéramos Utilizar Las tablitas Bootstrap También En la parte De la salida Pero por los momentos Vamos a dejarlo así Que ya los formularios Ya los Formateamos Muy bien Sibenauta Vamos a continuar En el video Número 11 De este curso De ASP.NET MVC5 Nivel práctico Utilizando C Sharp Un abrazo Y hasta entonces De ASP.NET 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 De ASP.NET